Una terrible realidad de muchos de los que adquieren estas herramientas, entre comillas, sea para uso deportivo, supuestamente entre comillas, es que siempre las quieren modificar. Eso en muchos países de la TAM ya se ha hecho y es por eso que en muchos lugares no las dejan ni comercializar, ni se consiguen, ni nada por el estilo. Obviamente que se pueden conseguir por debajo de la mesa en los países donde están fuertemente reglamentadas, pero de resto, pues no se consiguen estas bellezas gracias a los pendejos que se han puesto a modificarlas. Obviamente, ya como lo he hablado antes y muchos de ustedes lo han comentado, estas bellezas se pueden modificar, simplemente hay que tener las herramientas y el conocimiento y cambiarles, obviamente, la pieza más importante, que es esta. Claro está, para que sea exitoso. Si no, pues simplemente van a tener algo que los va a dejar sin dedos o sin ojos, o si su linda carita se les llega a estallar. O como las caricaturas de ACK1, porque eso es lo que ha pasado y ese es uno de los principales motivos por los cuales, pues, no las dejan tener en muchos países de Latinoamérica. Muchos de ustedes me preguntan y en la gran mayoría no las dejan tener. Y en Colombia, pues, obviamente, no ha sido la excepción, que ya han intentado, pues, sacarlas también. Pero, tristemente, esa es la realidad detrás de estas herramientas. Mucha gente, pues, las compra simplemente para modificarlas. Realmente, por debajo de la mesa se consiguen las de verdad y hasta más baratas, prácticamente. O se alquilan como se dice colegialmente. Pero, yo cuando he ido a comprar, por ejemplo, acá en mi ciudad, en los alandrecitos, por ejemplo, que es una parte donde las venden, claro, ¿sabes? Siempre me he dado cuenta que llegan chinos, pelados y manes preguntándole que cómo puedo arreglarla, que cómo puedo modificarla, que cómo puedo, que si puedo hacer, que en vez de sacarla de goma, saque una de acero. O, etcétera, 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 etcétera. Y es algo que es una maña que, tristemente, muchos latinos, porque para eso sí somos ingeniosos, pues, hicimos a lo largo del tiempo en muchos países aquí en Latinoamérica. Y es por eso, pues, que las han sacado en gran mayoría de los países, estas bellezas, o las de pepa de goma, las han sacado. Porque, irónicamente, pues, las han intentado modificar en todo sentido de la palabra y eso ha causado varios accidentes o incidentes muy pendejamente, que obviamente han tenido terribles resultados. Y, pues, en el recordatorio de hoy, aquí con la carrera, por ejemplo, pues, esta belleza, obviamente, yo la puedo modificar. Si quiero hacer que dispare de plomo, de acero o de goma, se puede hacer, obviamente, bajo mi propio riesgo, porque lo que más suele pasar con estas cosas cuando se ponen a hacer eso, es que, obviamente, en un principio, pues, esta cosa no está diseñada para soportar ese tipo de presiones. Y si uno así, pues, uno le ajusta todo para que medio lo soporte, por lo general, por lo general, siempre pasa lo de siempre. Y no es que se le atasque el gatillo o algo así por el estilo, nada de eso, ni es que se le atore el mecanismo por cambiarle, pues, la pepa de goma por otro material o cambiar la carga de pólvora, pues, del casquillo, nada por el estilo. Simplemente eso suele pasar es con el mismo, pues, o el mismo cañón, prácticamente, que es que se empieza a rajar. Por eso que les funcionan una, dos, tres veces o hasta quince veces, y a la veintiaba vez o la tercera vez, pues, termina habiendo uno de estrellitas, prácticamente. Porque, esta belleza, pues, cuando se usa para lo que no es, o se modifica de mala manera, porque acá siempre toca, pues, cambiar lo principal, pues, irónicamente, empiezan a salirle las rajas o las grietas. Justamente acá, en esta parte, en toda esta parte, le empiezan a salir. Y lo malo de eso es que uno simplemente y llanamente no las puede ver. Eso pasa, pues, en el interior y en el estrellado, se empieza a rajar lentamente con cada detonación, hasta que, finalmente, pues, esto termina haciéndole uno caón o termina causando un terrible accidente. En serio, ya dejen esa idea de querer modificarlas. Realmente es una terrible idea en todo el sentido de la palabra. Gracias. 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 Gracias.